Hola que tal? como estan? jaja, no suerte estaba muy bien jaja, como cuando comiamos no? estaba ahi hablando hola que tal? como va ser? estoy? hola ahi? que ven por aca? nada pues va a estar mi hermana por aca si va a venir mas dentro de un rato creo que le va a dar este... como se le dice esto? ah ya llego? creo que le va a ceder el... este... como la corona a otra morrita otra chica y vos que tal? ah que bien oye, si quieres sentate nomas estoy aca voy a ir un ratito con ella ya? te cuidas oye? hasta luego vamos vamos a agarrar todo bien viejo? todo relajado? lista para la habitación? jaja jaja esta bien bueno ahi esta la negrita ahi esta ahi esta ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ahi esta bien ahi ahi esta bien ahi ahi el brazo ahi 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 pero mas a la cara esa y la bien arriba ahi no de los pasos que vas a ver la misma hay que ser así o con la otra hacelo como hacelo así si no vas a salir tu pie va a salir tu lota y 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